¡Hola, novencitas! Que no sabías el saludo, que no sabías el saludo. ¡Hola, novencitas! Bueno, como veis, hoy estoy muy bien acompañada por Avi, de La Chica del Andén, Julio, de... Y Nacho, de Banfumfón. Les he desafiado al reto infinito, que ya sabéis más o menos en qué consiste, en un minuto tenemos que decir el máximo número de libros que podamos. El que más libros diga, gana, y el que menos, pues, pierda. Y espero que pierda a Avi y podamos vengarnos un poco de ella por el vídeo anterior. ¿Excepciones, no? Mínimo. Sí, claro, cada uno me parece estupendo. Avi, prepárate. No, porfa. Hay que decir una cosa. Ella juega con ventaja. Una poquita. Buktaja. Pues nada, ¿quién quiere empezar? Vale, una, dos y tres. La sombra del viento, el juego del ángel, prisionero del cielo, memorias de Idún, la resistencia, memorias de Idún triada, memorias de Idún panteón, temblor, rastro, siempre, crepúsculo, luna nueva, eclipse y amanecer, toda la verdad que hay en mí, diario del búnker, en el bosque, divergente, insurgente y leal, los juegos del hambre, en llamas y en sajo, Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter y la cámara de los secretos, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Harry Potter y el misterio del príncipe, Harry Potter y el cáliz del fuego, Harry Potter y las reliquias de la muerte, joven, ya no. Valkyria, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 2, 2, ¿Cuántos sabéis, Cheva? 29. 29. A ver, había nombres que no sé si son un libro o dos, yo he contado 29, por los tiempos de la respiración. Perfecto. Y por ejemplo, ¿podemos repetir? Sí, no pasa nada porque se repitan, si el... Uy, no se ha memorizado. Comando raros. Es que es raro, yo por ejemplo... Harry Potter y la reliquia, ¿cómo se llama eso? Bueno, Abby, no, quiero que te toque a ti. Venga, 1, 2 y 3. El nombre del viento, temor de un hombre sabio, del silencio, Wilt, el señor de los anillos, el señor de los anillos parte 2, el señor de los anillos parte 3, el hobbit, el Silmarillion, la trilogía de Han Solo, no se no cuenta, yo me he leído más libros en mi vida, vale, Mord, Rechicero, El color de la magia, Pirómides, La luz, El color de la... Mágico, no, The Light Fantastic, coño, en inglés, Dune, Sí, Heredero de Dune, Hijos de Dune, Harry Potter y las reliquias de la muerte, el octavo libro que nos ha sucedido de Harry Potter, Robocop, Seguramente, Sueñan los androides con una hoja mecánica, Flashdance, que es un videoclip, 3, 2, 1, ¡Quimbo! ¡Hala! Ostras, espérate, que yo me voy a perder, ¿Vale libros de magia? De lo que quieras, sí, vale, espérate, mis recetas bonitas, mis recetas en microondas, a ver, a ver, a ver, cuando estés preparado, nunca, bueno, lo puedo intentar, lo bueno es que si te sabes una saga, pues tiras, pero para decir Harry Potter 1, Harry Potter 2, no, Harry Potter y el Cádiz del Fuego, y Harry Potter, venga, 1, 2, y 3, Harry Potter y el Cádiz del Fuego, Harry Potter y la regla de la muerte, Sin Sajo parte 1, Sin Sajo parte 2, está dividido, ¿no? ahora sí, el Juego del Hambre, Sin Sajo, pues, Cartomagia Fundamental, El Vicente Canuto, eh, Cuso Completo de Cartomagia de Roberto Giovi, Transparency, no es el autor, es un francés, y, Pocoyo, seguro que tiene que verlo, eh, joder, es que nunca me acuerdo, ah, La Niña de la Rosal, eh, ¿Cómo Entra a tu Drago?, tiene un libro, ahora sí me suena, creo que lo he leído, pero bueno, eh, Harry Potter 1, Harry Potter 2, Harry Potter 1, El Señor de los Anillos 1, El Señor de los Anillos 2, el autor, Nuis Magia, de, no me acuerdo el nombre del autor, y, Cocina Fácil con Carlos Aguíñano, no sé, la verdad, genial, y, 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 matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, y, dos, uno, tiempo, vale, es que, ¿cuánto?, 16, bueno, joder, por eso me había parecido que he hecho dos, pero, es que los nombres, soy fatal, y de, de magia he leído como 20.000 también, claro, a ver, estamos todos perdiendo por el calor de los focos, o sea, sí, que es como, sí, sí, y, tres, el lazarillo de tormes, la celestina, sin sajo, los juegos de la hambre, en llamas, pensé que era cierto, me queda en blanco, ese no, 20 añeros, 20 canciones de amor, una canción desesperada, divergente, leal, insurgente, si tú me dices ven, yo vengo, no, si tú me dices ven, yo voy, no me acuerdo, a ver, libros que me he leído últimamente, química perfecta, qué mal se pasa, yo estaba pensando en un montón antes, un mundo amarillo, un monstruo viene a verme, y, 6 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, 10, si, voy a empezar muy bien, cuantos, cuantos he dicho, he dicho muy pocos, 13, 3, por 1, no, 30 flexiones, 30 flexiones, pero como lo sabía, 30 flexiones, pero que os he dicho que no puedo hacer, ni los seguidos, lo que pueda, pobrecita, pobrecita, vale, y ya está, mind the gap, tendría que haber dicho, es verdad, no has hecho tu libro, si, no, no pienso en mi, soy, pues nada, Nubecillas, espero que os haya gustado mucho el vídeo, en la cajita de descripción os dejo los enlaces, a los canales de, de esas 3 personitas que me han acompañado hoy, y también el vídeo que acabamos de grabar con, con Abby, porque también está muy divertido, y yo creo que os va a gustar, y en ese gano yo, por eso la revancha de este vídeo, eso estaba todo, ya, que digo, y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado mucho el vídeo, y nos vemos dentro de poco, en un nuevo vídeo, chao, chao, a mí esto no me parece justo, venga Abby, tú puedes, venga, no se hacen flexiones, a ver, esto, ¿cómo es? pues mira, te apoyas en los pies y en las manos, y subes y bajas, venga, venga, baja, baja, una, una, 0,75, pero no, que no te restan en las manos, tío, fijo, a la altura del hombro, venga, una, una, dos, bueno, venga, dos, a mi pierna recta, o sea, ¿cómo te explico que me apunte a un gimnasio, y fui solo dos veces? soy una estatua, solo se mueven mis brazos, ¿cómo es lo del cartero que te tuvo que abrir un bote? uno, no lo hagas de reír, dos, tres, cuatro, van cuatro, por favor, y ya está, venga, venga, esto es patético, lo peor que he hecho en YouTube, muy bien, muy bien, venga, muy bien, ahora, por favor, tenéis que ir a suscribiros, por favor, porque esto no lo ha afectado el mundo en YouTube.